Para que el vehículo pueda avanzar, el semáforo debe estar en luz. ¡Hola! ¿Qué te va a hacer, Tom? No, estoy estudiando. No puedo, no sé, no sé. Es tan difícil manejar. Yo soy seco en el GTA, wey. No, es que esta es demasiado difícil. Yo ya me voy a rendir, no manejo. No, ¿cómo te voy a rendir? Eso no es una posibilidad. ¿Por qué no, eh? No, porque tú no eres así, ¿por dónde está tu carácter? Nosotros los chilenos somos aperrados. No, y además necesitamos un guón que nos llegue a los shows. Es verdad, también. Sí, pero también porque es parte de nuestro ADN. ¿Tú sabes quién tuvo que pasar una prueba muy difícil y no se rindió? ¿Quién? Caupolicán. Caupolicán tuvo que estar dos días y dos noches enteras sosteniendo un tronco para ser elegido Toki. Ah, entonces quiere decir que tengo que ser fuerte como Caupolicán. No, quiere decir que a Caupolicán lo sentaron en la pica y le dio menos color que tuvo. Bueno, así que ponte a estudiar. Nuestra historia está llena de ejemplos de chilenos aperrados. Gente que siguió sus objetivos hasta alcanzar sus metas. Por más difícil que pareciera. O hasta fracasar una y otra vez. No, ya no se molesta. A ver, ¿cómo? O sea que puede que me esfuerces y me vaya mal igual. Sí, pero es que lo importante no es el resultado, sino que el esfuerzo que pusiste para lograrlo. Ah. Como cuando yo hice dieta, ¿cachai? Bueno, ese hueá terminó súper mal, duró dos días, te pilaste con todo, te metiste en un almacén, te robaste en la comida, saliste chorreando comida, le pegaste al almacenero, eso fue terrible. Sí, pero lo importante fue lo que aprendí, po, güey. Que las dietas extremas no funcionen. Y además tener un amigo jugado funciona, porque dicen ¡sácame de aquí, coche de tu madre! ¿Y qué son esas hueás? Son señaléticas, cuadros del Rumpi, qué mierdas. Mira el ejemplo de Arturo Prat en el combate naval de Iquique. Lo tenía todo en contra, y aún así fue capaz de dar un discurso inspirador y motivar a su gente a abordar el Huáscar. Al final esa batalla se perdió, pero todos recordamos la valentía del Capitán de la Esmeralda, incluso más que los otros chilenos que sí ganaron la Guerra del Pacífico. Lo importante es que tú te creas el cuento, Marcelo. No dejes que nada ni nadie te distraiga de tus convicciones, Marcelo San. No es momento para eso dormir, no muestras debilidad. ¿Acaso se mostró débil Paula Jaraquemada cuando el ejército realista le exigió albergue y comida bajo la amenaza de prenderle fuego a su hacienda? Al contrario, le lanzó un bracero y les dijo ¡aquí tienen fuego! Con una mujer así de aperrada, los realistas no tuvieron otra que irse como unas gallinas. ¡Vamos, coche de tu madre! ¡Vamos! ¡Eso tiene el carácter, Marcelo! ¡Los chilenos somos aperrados! ¡Somos aperrados! ¡Somos valientes, Marcelo! ¡Insistentes! Y si nos caemos, nos volvemos a parar, a pesar de las dificultades. Marcelo, yo confío en ti. ¡Tenís que aperrar! ¡Tienes que aperrar! ¡Aperrar debes! ¡Aperrar debes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen penca! ¡En el GTA también hay como el pico conchetumare!